¡Vamos a Marón! Stevie lo tiene todo. La mansión, el coche y el novio superestrella. ¿El futbolista? ¡Oh, Dios mío! ¡Gol! Neil solo era... instalador de cocinas. Las cocinas me gustan. No, adoro las cocinas, adoro las cocinas. Viven en mundos separados, pero solo a un paso del destino. ¿Puedo hacerle una pregunta? No me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Cree en el amor a primera vista? Es una leyenda viviente. ¿Por qué una mujer iba a dejar a un tipo que gana 23.000 libras a la semana? Ponte tu mejor traje y entonces poseela. ¿Crees que eso realmente funciona? ¿Por qué los hombres no sabéis nada de las mujeres? Del productor de Oriente es Oriente a... Tu rival es un rico y famoso semental italiano. Llega una comedia y ve, pareces un gilipollas integral. Que va de arriba a abajo. ¿Se puede saber qué demonios te has puesto? Y de ricos a pobres... Un momento embarazoso, ¿eh? En busca de... Exactamente, ¿a qué viniste a mi casa la última vez? A ser arrastrado por una pasión nueva que se llevaría todo el dolor y la confusión. Es decir, acostarnos. Nunca lo hago en la primera cita. The one and only. ¿Qué haces tú aquí? ¿Un día movido con las titis?